Formé parte de otra manera porque juntamente con las otras cámaras que hubo en Entre Ríos, que tuvieron unos logros, digamos, pero no se mantuvieron en el tiempo. Somos formadores hace más de 20 años del FIFRA, la Federación Industrial de Frigoríficos de la República Argentina, hoy de mucho peso a nivel nacional. Inclusive, en algo que muchos quieren o no quieren, pero es muy importante, en el IPSBA, Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, lo hicimos juntamente. Yo en aquel entonces estaba en la Cámara de Santa Fe, junto con el doctor Galeano de la Cámara Caifer de Entre Ríos, AFIC de Córdoba y con Rabetino con la Cámara de Buenos Aires. Trabajamos muchísimo. Las cámaras regionales son importantísimas, muy importantes. Bueno, ¿cómo es este momento en general para este sector? ¿De las carnes, no solo de la vacuna, sino de la víscola, de los porcinos? Un momento quiebre, digamos, acá. Tenemos que trabajar mucho. Después que yo me retiré, trabajé de lo privado y trabajé mucho con la gente de Entre Ríos, por eso que me invitaron a que les conforme la Cámara por la experiencia. Y en su momento, hace más de 20 años, empezamos a trabajar en Entre Ríos con la carne porcina. La mayoría, hoy, los frigoríficos entrerrianos se faenan sus propios porcinos. Antes no había ningún frigorífico porcino. Y hoy tenemos que empezar a trabajar con los ovinos. Se lo decía al Ministro hace un momento, cuando él lo mencionó. Es lo que yo vengo luchando ahora, que es lo que se viene. Es decir, acá en la Argentina es folclórico, si no hay un asado de vaca. El domingo se arma la podrida en la familia. Bueno, si nos abrimos al mundo, que todos nos abrimos al mundo, vemos que se comen un montón de carne todo eso. Tenemos una variedad de alimentos. Y en la Argentina tenemos un montón. Los porcinos están en crecimiento, recién están haciendo. Lo avícola tuvo otro desarrollo. Con CEPA, con las cámaras y todos los industriales tuvieron un desarrollo que está muy importante. Lo porcino todavía está empezando. Y lo ovino es un embrión. Realmente hay muchos trabajos importantes en Provincia de Buenos Aires. Algo se hizo en Santa Fe, en Entre Ríos también. Y la cantidad de ganado ovino que tenemos en todas las provincias es importantísimo. Lo desconocemos. Y lo puedo decir así, lamentablemente el nivel de faena que hay controlado de eso es escaso. Bueno, ¿qué rol juegan municipios, provincias, junto a la Nación, en la formalidad de la cadena, teniendo en cuenta por ahí la mirada del consumidor, de lo que compramos por ahí en la carnesería? ¿De dónde viene esa carga? Claro, acá tenemos que trabajar de todo. Por eso es la importancia de las cámaras. Porque cuando va una empresa a trabajar con un municipio, con la provincia, lo que sea, es la empresa. La cámara tiene una visión global mucho más importante. Y todavía también nos falta. El CENASA está actuando, las provincias actúan y los municipios actúan. Pero no se trabaja coordenado y con un fin común. Hoy con las mesas de ganado y carne que hay, se está orientando a todo eso. Un conocimiento de la cosa, un control de toda la situación realmente y que tiene que ser medido. Falta trabajar todavía. ¿Mucha informalidad todavía? Hay informalidad, hay poco de informalidad. Se puede hacer más. Hay uno de los factores que es lo que estamos por trabajar bien, que son la parte de algunos impuestos provinciales y nacionales que son, digamos, deformatorios de la situación y lo que llevan a cierta informalidad. En la carne bovina y porcina, se puede decir, y avícola, no hay tanta informalidad. En la parte sanitaria, pero sí en la parte comercial. Todavía hay mucho para trabajar. En la parte ovina, sí hay mucha informalidad, porque a niveles nacionales y todos lados, lo ovino, hablábamos de la Patagonia. Y hoy le puedo decir una cosa. En la provincia de Buenos Aires hay más ovejas que en la Patagonia. Lo que hoy paga la industria al productor, ¿está bien? Se puede mejorar muchísimo más y tenemos que cambiar las costumbres. Es decir, vuelvo a decir, el tema de la carne vacuna es folclórico. Yo tengo unos cuantos años, así lo puedo decir. Yo te puedo decir, cuando yo era chico, siempre me gustó todo esto de chico, y yo te puedo asegurar que hace 40 o 50 años atrás, acá en la Argentina aumentaba el precio del pan, el precio del vino y el precio de la carne, y al día siguiente el ministro de Economía renunciaba. Y si hay alguien que me diga así, que venga y no me muere. Pasaba eso. Hoy, ¿quién habla del precio del vino? ¿Quién habla del precio del pan? Nada. Porque tenemos vinos de 50, 100 pesos, y tenemos vinos de 7.000 pesos, 10.000, o 20.000 pesos. Nadie habla nada. Con el pan pasó exactamente lo mismo. Hay pan, para que tenga el acceso de buena calidad, que tiene un valor. Y hay pan que vale 300 pesos el kilo. Bueno, con las carnes, y fundamentalmente con la carne vacuna, hay que trabajar muchísimo. En cualquier parte del mundo, un kilo de lomo vale 30 dólares. Acá vale 350 pesos. Y hoy lo vamos viendo, inclusive con los chefs que están haciendo, la entraña, antes se la daban de comer a los perros. Hoy es un corte gourmet. La carradilla de cerdo, que es la carretilla, la de carne de vaca, se daba para ser chacinado. Hoy son platos gourmet. Entonces, todos esos platos se le está dando valor a toda la carne. Acá en la Argentina, lamentablemente, por toda esa cuestión de tradición, todos los cortes son parecidas iguales. Yo siempre te lo digo, un kilo de asado vale 250, 300 pesos. Y un kilo de pulpa vale 350 pesos. ¿Cuánto está pagando el consumidor la carne de ese asado? La está pagando 800 pesos. Tiró todo eso. Entonces, es una cuestión folclórica. Nos falta educación. Y tenemos para trabajar muchísimo. Entonces, de ahí, el frigorífico le va a poder pagar mucho más al productor. Falta muchísimo para trabajar. Pero tenemos que terminar con esos ítems.